¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a ti, Daniela, por la invitación y a toda la audiencia que nos está oyendo. Además, vamos a hablar de un producto hecho en nuestro país y además avalado por el Instituto de Investigaciones en Venezuela y vamos a ver cómo funciona realmente un aceite con ozono en nuestro organismo. En medicina de envejecimiento se ha aplicado con mucha fuerza durante los últimos tiempos, pero también hacia otras áreas ya ha tomado también ese auge. Doctora, vamos a hablar por qué llevar el ozono a un aceite. Bueno, fíjate, quería hablar un poquitico antes, hacer una pequeña introducción de lo que es el ozono, ¿verdad? El ozono es una molécula gaseosa que va a estar compuesta por tres átomos de oxígeno y el ozono se puede formar naturalmente y se puede formar artificialmente, digámoslo así. Naturalmente, a través de lo que es las lluvias, los volcanes, el relámpago, ¿ok? Nosotros tenemos nuestro relámpago de Catatumbo, que es bastante ozono que expira por allí y por otra parte, artificialmente a través de los equipos de ozono, o sea, con oxígeno, pasa el oxígeno a través de este equipo de ozono y forma el ozono. Muy bien. Tenemos por acá también, estamos en vivo a través de Instagram Live, a través de arroba Daniela J. Salas, tenemos aquí el saludo del doctor Acosta Ramos, dice Daniela, saludo, buenas tardes. Saludo igualmente a la doctora Claudia, docente de nuestro diplomado de ozonoterapia clínica de la Universidad Central de Venezuela. Un gusto saludarle también por acá, doctor, y a todas las personas que se conectan. Así que si tienen dudas, por acá es la ventana para que la puedan realizar. Ya que nos explica sobre este ozono y llevarlo a esta molécula, al aceite, vamos a ver cómo es este concentrado, el tiempo de duración y cómo contribuye. Fíjate, ¿por qué lo llevamos al aceite? Porque el aceite es el vehículo para nosotros poder introducir el ozono en nuestra piel, ¿ok? En nuestra piel y por supuesto en nuestro organismo. Entonces, ¿qué sucede? Que ese ozono, al aplicarlo tanto a la piel y a las mucosas, él va a generar una serie de compuestos, como son los aldeídos, como son los lipoperóxidos, como son los ozonidos, que son compuestos nocivos para los microorganismos, pero no para el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque con estos compuestos que se forman, lo que va a hacer es destruir al germen, al patógeno que va a estar invadiendo nuestro cuerpo, ¿ok? De alguna manera. Por supuesto, hablamos como un agente también que nos ayuda a cuidar las heridas, antibacterial, además funciona de esta forma tópica. La aplicación, ¿todo paciente puede utilizar aceite ozonizado? Bueno, todo tiene unas indicaciones, ¿por qué? Entonces, fíjese, el aceite ozonizado realmente es muy inocuo, es beneficioso. ¿Por qué? Porque él no solamente va a actuar a nivel de las heridas, él tiene múltiples usos. Fíjense, al aplicar el aceite de ozono, ¿cuáles van a ser los beneficios que va a aportar? Va a actuar a nivel de la microcirculación sanguínea. ¿Y esto qué nos favorece? Nos favorece porque suelta más fácilmente el oxígeno a los tejidos y hace que, por supuesto, estos tejidos se revitalicen mucho más rápido. Por otra parte, estimula el fibroblasto, estimula la elastina, estimula el colágeno, que son componentes importantes de nuestra piel. Por otra parte, lo que va a hacer es revitalizar, oxigenar, hidratar a la piel. Entonces, también nos sirve no solamente para la parte infecciosa, sino también para la parte cosmetológica, ¿ok? Porque nutre nuestra piel, protege nuestro manto lipídico. Entonces, ¿dónde podemos utilizar nosotros el ozono? En todas aquellas patologías dermatológicas tipo, por ejemplo, dermatitis, psoriasis, impétigo, herpes, en las úlceras varicosas, estén o no infectadas, en las heridas, estén o no infectadas, en las escaras, ¿ok? En los pacientes quemados, porque sabemos que los pacientes quemados pueden infectarse. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a que el paciente se recupere mucho, mucho, mucho antes. Por otra parte, lo que es importante, por ejemplo, aplicarlo a nivel de pacientes con hemorroides, con fístulas anales, con fisuras, porque también actúa a nivel de las mucosas, a nivel de gingivitis, a nivel de estomatitis, de afta, en la dentición de los niños, que es tan fastidiosa y es tan inocuo que, y como es un potente antiinflamatorio, pues, es fabuloso para este tipo de patologías. Vicente nos dice lo siguiente, ¿qué tipo de aceite utilizan para hacer aceite ozonizado? Aceite de girasol y hay varios, generalmente son aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de coco, ¿ok? ¿En este caso el aceite? En este caso, el que tenemos aquí, que es nuestro aceite, que tiene una galénica espectacular, esto es a base de aceite de coco y aceite de ozono. Es, le aporto una galénica estupenda, a mí me enamoró el conocer este tipo de aceite, cuando yo tuve la oportunidad de participar en un congreso de dermatología pediátrica, me acerqué al stand de Ozono View y, por supuesto, estuve hablando con los fabricantes y ellos me hablaron, y la verdad que la galénica de este aceite es importante y la concentración que tiene este aceite también es importante. El cuidado de este aceite, una vez que lo abrimos para tratar al paciente, ¿se debe refrigerar, se puede colocar a temperatura ambiente? Eso es lo excelente de este aceite, no hace falta la refrigeración, para nada, porque se conserva herméticamente en el envase que está fabricado. Por acá nos dicen, con aceite de coco debe ser excelente, bueno, son múltiples los beneficios del aceite de coco, ¿no? Es excelente, de verdad, la galénica es excelente y, por supuesto, vemos que la recuperación, sobre todo en los procesos de cicatrización, es mucho más rápida. Muy bien, cuando hablamos de esto del paciente nos dice que todo tiene indicación, sin embargo nos dice que es un producto inocuo, que es un tratamiento que además regenera las células, regenera los tejidos y ayuda a la cicatrización, pero también a ese proceso bacteriano cuando tenemos una herida abierta o algún proceso infeccioso en nuestra piel. Sí, tenemos que recordar siempre que esto puede ser, se puede utilizar como monoterapia en algunos casos, pero también se puede utilizar como terapia complementaria. Muy bien, o solo o acompañado según lo que indique el especialista. Exactamente, eso es lo importante, automedicarnos no es el deber ser, independientemente que sea un producto inocuo, hay que saberlo utilizar, ¿ok? Doctora, un último mensaje, pero la entrevista no va a quedar aquí porque a regreso nos va a acompañar también una especialista en esta área para hablar sobre el cuidado de heridas. ¿Su mensaje? Mi mensaje es que bueno, hay que cuidar la piel, podemos utilizar este producto, sobre todo en aquellos pacientes que presenten por ejemplo una exposición solar prolongada y tengan una quemadura solar, el aceite de ozono les va a servir, no les va a causar ningún tipo de daño. En la dentición de los niños el aceite de ozono va a servir, no les va a causar ningún tipo de daño, o sea, lo pueden usar con toda confianza. Muy bien, vamos a irnos a una pausa y vamos a agradecerle a la doctora Claudia Orlando que nos estuvo acompañando, ella es especialista en pediatría, medicina ante envejecimiento y ozonoterapia. Recuerda nuestras redes, arroba salud que en bajo gb, arroba ni en las otras salas. A regreso vamos a seguir conociendo sobre los beneficios del aceite ozonizado, el que nos presenta que el día de hoy es hecho en Venezuela y además avalado y aprobado también por organismos de salud en nuestro país. Nos va a estar acompañando la licenciada Mirboni Cerezo, quien es especialista en cuidado de heridas crónicas. Así que si tiene preguntas o comentarios, las redes activas. Volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.